Gracias, muy buenas tardes, como ustedes han adelantado. El coronel de la policía en esta provincia informó la mañana de hoy que fue apresado un hombre que supuestamente intentó aburcar a su esposa. Sí, ciertamente una joven se presentó al destacamento a eso de las 12 de la noche que su esposo le estaba agrediendo físicamente y la estaba aburcando e inmediatamente acudimos, en su caso de violencia de género el joven se apresó. El hombre fue identificado como Edwin Patricio. El hecho ocurrió en la comunidad del Distrito Municipal del Barro, en esta provincia de Azua. Como les dije anteriormente, acudimos al lugar por la situación que estaba esperando en el momento y va a ser enviado al Departamento de Violencia de Género, va a ser sometido. El coronel de los Santos Heredia informó que este hombre se mantiene detenido aquí en la dotación policial y será enviado a la justicia en las próximas horas. Esta es toda la información que tengo desde Azua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.